En Colombia ya se legalizó el uso de la marihuana para fines medicinales mediante un proyecto de ley presentado en su momento por el senador de entonces Juan Manuel Galán. Logró que el Congreso de la República, tanto Cámara y Senado, pues aprobaron un proyecto de ley que permitió la legalización del uso de la marihuana con fines médicos, con fines medicinales. Desde hace mucho tiempo y desde esa época también se viene debatiendo la posibilidad de que en Colombia se apruebe el uso de la marihuana con fines recreativos, es decir, de que en adelante no se prohíba que las personas que les gusta la marihuana y que fuman marihuana, pues lo hagan en sus lugares o lo hagan sin restricción o lleven su dosis sin ninguna restricción. Esto por supuesto tiene muchos enemigos, tiene muchas personas que han querido satanizar el uso de la marihuana, el uso de las drogas. Es tema de debate, por eso es importantísimo, por eso es que causa algún resquemor en la sociedad colombiana. Ahora, porque asocian la marihuana con otras drogas duras, asocian la marihuana con el bazuco, con la cocaína, con la morfina, con la heroína, en fin. Entonces, es decir, tratan de revolver todo en un solo costal para decir que todas las drogas son malas. La Organización Mundial de la Salud ha demostrado y en todos los estudios que ha hecho en el mundo entero, no solo en Colombia, es que la principal causa de mortalidad y de enfermedades en la salud de los seres humanos, de quienes consumen drogas psicotrópicas y drogas de otra índole, lo produce el consumo de tabaco, es decir, las personas fumadoras de cigarrillo. Ese es el principal motor de muertes en el mundo. Sin embargo, el cigarrillo es legal. En los últimos años se ha logrado combatir el uso del cigarrillo gracias a las políticas sanitarias de los ministerios de salud que han venido trabajando con publicidad y con otras situaciones, incluso obligando a los productores de esos cigarrillos a inculcarle a la gente la necesidad de que esas drogas o explicándole de que ese tipo de fármaco, de esas drogas, producen también enfermedades. El segundo lugar en el mundo de mortalidad lo produce el alcohol. El alcohólico también es un adicto y el alcohol produce mucho daño porque origina violencia intrafamiliar, origina accidentes de tránsito a los cuales le causan muerte a muchas personas, riñas callejeras. Cada que oye un bazar hay una fiesta, como es legal el alcohol, a pesar de que es una adicción también y es una droga también malísima, es legal. Entonces el consumo de alcohol está en la segunda renglón de muertes en el mundo por el uso de drogas en el ser humano. Y el tercer lugar lo ocupan los medicamentos que consumimos. Muchos medicamentos, inclusive todos esos éstasis y pepas que la gente consume, es el tercer lugar que causa mortalidad en los seres humanos. Hay un cuarto lugar que lo está ocupando la heroína, que es una droga bastante fuerte, bastante dura, que la inyectan los adictos en sus venas para sentir esa sensación distinta que debe. Y en un quinto lugar está la cocaína, el uso de la cocaína, que produce daños acá por estos sectores de la nariz y de bueno, muchos lugares, causa patologías y causa muerte. Sobre la marihuana no hay estudios clínicos que nos digan qué tanto daño le puede hacer al ser humano. Es posible y es una especulación mía que por ser inhalada con humo, cause algún daño en los pulmones y pueda incluso originar esas enfermedades que llamamos de enfermedades crónicas de los pulmones. Puede ser posible, pero eso no se ha demostrado clínicamente. Es decir, vuelvo y reitero, es una especulación mía. Ahora, la legalización de la marihuana es necesaria porque este país es bastante consumidor y productor de psicotrópico como es la marihuana. Si no la legalizan, la van a seguir fumando, los que les gusta. Si la legalizan, lo van a hacer también ya no sin esa prohibición. Y lo más importante es que nuestros campesinos, los que cultivan marihuana, ya no se verán abocados a ser juzgados penalmente como narcotraficantes. Hay que sacarla de ese renglón del narcotráfico para dejarla con fines medicinales y fines recreativos. Obviamente eso tendrá regulaciones como las tienen en el Canadá, donde ya es libre fumar marihuana y es libre venderla. En el Uruguay, pero ellos, en esos dos países, se venden en farmacias autorizadas para vender la marihuana. Es decir, marihuanas que sean de calidad. Y por eso es necesario que esa regularización también y que se la vendan a mayores de edad. Todo eso tiene que regularizarse para que se le den un buen uso. Pero es necesario el debate y es necesario que ese proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso de la República, que ya ha tenido tres debates, finalmente legalice la marihuana. Como lo hicieron en el Canadá, como lo hicieron en el Uruguay, como lo hizo el Distrito Federal de México, como lo hicieron los 58 estados de los Estados Unidos. Perdón, los 48 estados. Estados Unidos tiene 50 estados soberanos. Y 48 de ellos ya legalizaron el uso de la marihuana con fines recreativos. Inclusive allá la cultivan en jardines y la pueden cultivar en macetas o materas, como las llamamos acá, o en invernaderos de sus propias viviendas. Pero se acaba ese estigma tanto a los fumadores de marihuana como a los cultivadores. No es justo que un campesino esté pagando 4, 12, 18 años de cárcel por sembrar unas maticas de marihuana o transportar un manobo de marihuana en un costal para ir a venderla. Es necesario que vamos cambiando esas políticas para mejorarle también las condiciones de vida a muchos sectores agrícolas y a muchas personas. Dejará de ser un negocio, claro. Cuando se legalice, dejará de ser un negocio. Habrá contrabando, habrá venta ilegal. Eso no se puede evitar. Pero es una gran necesidad que Colombia avance también como debe avanzar y como siguen avanzando otros países del mundo. No mirando a los drogaditos como unos seres desechables, como llaman aquí, sino mirando a las personas drogaditas como unos enfermos, con unas patologías, como lo son enfermos los alcohólicos. ¿Usted qué toma trago? Si no lo hace cada ocho días, si lo hace cada mes o cada que hay una fiesta social, pero usted es enfermo, es alcohólico. Si usted fuma cigarrillo, también es un enfermo. Y si consume drogas todos los días para mejorarse, para mantener la salud equilibrada, pues también es un drogadito. Entonces no estigmaticemos de que los drogaditos son solamente aquellos que están escondidos por allá en una cantarilla o que se van por allá por unos rastrojos a fumar marihuana. Esos también son drogaditos y hacen parte del mismo grupo al que pertenecen miles y miles de personas como usted quizás, que también consume alcohol o consume cigarrillo o consume medicamentos para poder sobrevivir. ¡Bienvenido al debate! Pero lo importante es que pasemos ese proyecto de ley para legalizar el uso recreativo de la marihuana, que la sigan fumando. Si no lo aprueban, vuelvo y reitero, la van a seguir fumando. Ahora eso no va a incrementar el consumo. A los que nunca nos ha gustado la droga, no la vamos a comprar porque sea libre. Y si nos gustara, pues la compraríamos así fuera ilegal, como se hace usualmente. Entonces no teman los que piensan que con eso se va a proliferar más drogaditos. No, hay gente que no nos gusta jamás las drogas de ninguna naturaleza. Por lo menos esas psicotrópicas o esos, todos esos derivados, pues no los jamás hemos consumido y no consumiremos y así sucesivamente mucha juventud se va a levantar sin probar la marihuana. Así sea libre como lo están haciendo ahora con el cigarrillo. Muchísimos jóvenes, la mayoría no fuman cigarrillo. ¿Quién los obliga? Y el cigarrillo es libre. Nadie los induce a esa situación. Cada uno busca lo que le guste. Les habló Santiago Villarreal para este tema de análisis. Hasta pronto.